A, tiene dos lágrimas y un cinturón en la mitad Ella pasea con el trencito por todos lados sin cesar A, A, A La letra E está sonriendo porque le gusta mucho el tren Ella se pone siempre de lado así la puedes reconocer La letra I se monta sola en un vagón la puedes ver Es un palito con un puntito que no se para de mover La letra O está asombrada porque el trencito va veloz Tiene la boca nunca cerrada porque le gusta la emoción O, O, O La letra U está sonriendo pues el trencito ya arrancó Ella se sienta muy arreglada en el último vagón Llegó el tren de las vocales A, E, I, O, U Con sus vagones se va moviendo Hola amigos Hola amigos Tu Vamos a comenzar nuestra clase de expresión oral, voy a tomar la asistencia, ya esperamos los minutitos correspondientes, vamos a tomar nuestra asistencia. Tenemos a Ivana, tenemos a Steve, tenemos a Joan, tenemos a Cristel, Cristel. Despacito, donde está el micrófono, ya te vi, Cristel igual. Mía Fuentes. Recién te voy a nombrar, Cristel González, muy bien, ya me dijo presente, Jorge, 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 hola, hola, Jorge. Jorge, no te veo ni te escucho, Jorge. Alan, ya está Alan, no, Thaís, Mía Mantuano. Presente, mis niñas, muy bien, mis niñas, gracias. Sheila, Yoeli. Gracias, Cristel, ahora sí te escuché. Sheila y Yoeli no están. Ike Pinalgote. Steven Sánchez, Rafael, Rafa. Está Rafa. ¿Dónde se me fue Rafa? Liam, está Liam, no. Iker y Lucas tampoco. ¿Doménica Zurita? Presente, mi Angie. Buenas tardes. Buenas tardes, Charlotte. Presente, mi Angie. Y buenos días, Jorge. Otra vez, buenos días. ¿Y Annie? Presente. Muy bien, Annie, muchas gracias. Voy a terminar, vamos a trabajar primero con expresión oral y luego pues trabajamos lo que nos quedó inconcluso en la hora anterior, ¿ya? Vamos, perdón, voy a compartir la pantalla con nuestro material que hemos estado trabajando el día de ayer. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer en expresión oral y escrita? A ver, ¿quién me dice qué tuvimos viendo? Dialectos, Darío. Dialectos, muy bien, los dialectos, ¿verdad? La palabra es quichua. Muy bien, palabras en quichua. Y esas palabras en quichua que aprendimos ayer, ¿cuáles eran? ¿Qué eran? Chimis, chimis. Saludos. Saludos, muy bien. Saludos. Saludos, ¿cómo se dice noche? Ajá, muy bien, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? A ver, ¿y cómo se dice? Saludos, buenos días. ¿Cómo se dice buenos días? Ayipuña. Ayipuña, muy bien. Ayipuña. Buenas tardes. Ayipuña. 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 Si decimos, calla cama. Calla cama. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien. Hasta mañana. Hoy nos vamos a despedir así. Hoy nos vamos a despedir en Quichua, cuando ya terminemos. ¿Cómo vamos a decir hasta mañana? Calla cama. Calla cama. Calla cama. Calla cama. Calla cama. Vamos a ver si nos recordamos. Cuando ya terminemos la clase, vamos a decir así. Calla cama. Y allí ya. ¿Qué era allí ya? ¿Alguien se acuerda que era allí ya? ¿No? Bien. Bien. Allí ya es bien. Bien, 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 bien. Allí ya. Bien. Espérame un ratito. Déjenme darle el acceso a unos compañeritos. Y déjenme ver quién es este. Mashi, amigo. Mashi, amigo. Muy bien. Mashi, amigo. Para. Muy bien. Las que ya nos hemos aprendido anteriores, pues ya no las conocemos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a trabajar la siguiente actividad. Espérame un ratito, déjenme ver aquí quién es que está ingresando. Sí, mi amor, ya vi que recién te conectaste, Shelly y Yoely. Ya les coloco. Nos faltan dos de ahí. Ajá, nos faltan dos de ahí. Ya la vamos a ubicar. Mira, esta nos quedó. Mira, esta nos quedó. Muy bien, sí, ya vamos a ver. Ya vamos a ubicar esa. Espérame, déjenme aquí arreglarla. Estaba una niña de otro salón. Perdón. Perdón. Por aquí. Ya. Teníamos esta de aquí, ¿verdad? Ya. Ya vamos a escribir esta. Primero vamos a trabajar esta de aquí en línea. ¿Qué le parece? No, esta es la que tiene el niño. En el niño. En el niño. No, este es link, 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 link. Vamos a trabajar un link, 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 link. ¿Ya? Dejamos de compartir aquí. Vamos para acá. ¿No está todo mal a compartir? Sí, vamos a ver la actividad que vamos a trabajar. Ya les voy a compartir. Ya les voy a compartir un rato con la actividad, ¿vale? Es actividad en línea. Ya les voy a compartir el IN. Primero quiero que observen y vamos a trabajar primero y de ahí les comparto el IN, ¿ya? Es mi favorito. Ese es tu favorito. Muy bien, me alegro que les guste. Veamos, tenemos. Sí se visualiza. Es la ruleta. No, es otra. Mire, es otra, es otra. Vamos a ver. Dice una en las correspondencias. Nosotros estuvimos viendo el día de ayer. Sí, con la pantalla muy nane. Sí, se lo ha pasado. Con la pantalla muy nane. Sí, no lo ha pasado el IN. No, no lo he pasado. Primero quiero que observe y luego lo trabaja usted, ¿ya? Sí, me apete para que sea muy bien nane la pantalla. Quiero mirar. No ve. Ahí. Uy, ya se me fue, ¿vieron? Ya se fue demasiado grande. Ya, sí. Nosotros queremos ya. ¿Quién es el silencio y la atención? Muchas gracias. Vamos a ver. Primero aquí tenemos las palabras que ya hemos estado aprendiendo en Kichwa, ¿verdad? Vamos a aprender a reconocirlas y a relacionar. Por ejemplo, aquí yo tengo a... Hola, dígame, buenos días. No mando a alguien para hacer esto. No, todavía... No, todavía no. Ya mismito. Primero estoy trabajando con todos en grupo y luego lo hacen de manera individual. Sí, se está acabando, se está acabando la hora. Ajá, ya viste, ¿verdad? Apenas uno ingresa y le pone iniciar, ya empieza a contarme en esta actividad los minutos, cuánto me he demorado, ¿ya? En este caso, bueno, lo vamos a dejar por ahí. Igual no importan los minutos, pero vamos a ver en esta partecita de acá, ¿sí? Y recordemos, aquí dice, hasta mañana, buenas tardes, tengo bien, buenas noches, buenos días y cómo estás, que quiere decir también hola. Y acá tengo mi palabra en Kichwa. Mire, tengo Imanaya, Ayiya, Kayakama, Ayipunya, Ayituta y Ayishiji. Si yo le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, Imanaya, ¿qué era Imanaya? Y es... Buenos días. Buenos días. Imanaya. Buenos días. Imanaya, buenos días. ¿Estás seguro? Hola, muy bien. Hola, ¿cómo estás, verdad? Entonces yo busco, ¿cómo estás? Aquí va, Imanaya. Allí ya. Allí ya. Bien. Bien. Entonces, busco bien. Bien. Hasta mañana. ¿Cómo se decía hasta mañana? Hasta mañana. ¿Cómo se decía hasta mañana? Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Alli, allí, allí. Alli, allí. Alli, allí. Aquí está. Chiyi. Buenas noches. Apunta. Alli, tú. Buenos días. Alli, Pulla. Y envío mi respuesta ¿Se ve? Y ahí le sale Calificado, miren Le sale ¿Cuánto le sale de puntos? Seis Seis sobre seis Quiere decir que está bien, ¿no? Son seis respuestas Usted contestó seis Entonces lo va a hacer Ajá, ¿y cuántos minutos Se demoró? Tres, dos, cinco Ajá, seis minutos Con veinticinco Me demoré mucho Pero porque estábamos Ocho, ocho Vamos, ahora sí Le voy a compartir para que usted lo haga Ubique la palabrita Donde corresponde Ya está en el Zoom Ya le envié en el Zoom Y ahora le voy a enviar En el WhatsApp Ya le envié en el WhatsApp Ya Ahí se encuentra Y aquí está pues nuestra actividad A ver, vamos a ingresar Recuerde tomarle fotito De su puntaje Y de cuando ya lo contestó todo De cuando lo contestó todo Jorge Por favor Enciende la cámara Gracias Vamos a ver Vamos Ingresando Y ubicando Donde corresponde Vamos Ingrese ahora sí En el link Que ya le pasé Dele clic En su link Automáticamente Pues va a aparecer Ahí ya La actividad Usted le da clic En iniciar Y esa actividad Empieza Vamos a ver Ok Rafa Ya hiciste la actividad Rafa Rafa Es una actividad en línea Tienes que ubicar Las palabritas Donde corresponda Buenos días ¿Cómo se dice Buenos días? Alli Punya Punya Eso Alli Punya Buenas tardes Alli Alli Chilli Buenas noches Alli Alli Tuta Alli Tuta Hola O ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice Hola? ¿Cómo están? ¿Caya? Cayacama No, perdón Cayacama Ya es hasta mañana Imanaya 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 Eso Con la I Imanaya Cayacama No, sí Cayacama Hola No Cayacama Hasta Hasta mañana Hasta mañana Eso Hasta mañana Cayacama Hasta mañana Y Allia 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 Bien Bien Allia Bien Allia 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 Bien Bien Vamos a ver Cristel, ¿ya estás? ¿Ya trabajaste tu actividad? Cristel, Cristel. Cristel. Muy bien, Cristel, a ver. ¿Cuántos sacaron? A ver. Toma, si estamos aquí, seis. Seis sobre seis, muy bien. Seis con seis, ¿sabes? Muy bien, seis sobre seis. Muy bien, Mía, seis sobre seis, correcto. Ani, ¿terminaste? ¿Cuántos sacaste? Steve, ¿terminó? No, allá. Recuerde, denle click en el link y automáticamente se va a abrir esa pantallita que está ahí. Pongo iniciar y empiezo a arrastrar las palabras donde corresponden. ¿Cómo estás? Imanaya, buenas tardes. Allí, buenos días. Allí, ¿qué es? Buenos días. Allí, puncha. Eso, ahí, puncha. Bien. Bien, bien, allí ya. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y buenas noches. No saques, no saques. Ay, y tú está. Muy bien. Sí, no saques, no saques. No saco, pero va a salirte igual en otro orden allá de pronto. Mira bien la palabrita. Porque no salió en el mismo orden que antes. Sí, ve. Los cambia, los desordena. Sí, ya terminé, soy Ike. ¿Cuánto sacaste, Ike? A seis. Seis, seis de seis. Muy bien. Ya. Ya. Ya terminé. Muy bien, ya he terminado. ¿Cuánto ya no está? Vamos a ver, si ponemos mal, ¿qué va a pasar si ponemos mal? A ver, vamos a ubicar donde sea las palabras para ver qué pasa, cómo califica. Ve, negativo, 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 negativo. Pues, ¿cuánto sacamos? Cero, me pone ahí. Cero de seis, ¿sí ve? Entonces, hay que concentrarnos. Muy bien. Dejo de compartir. Veo, ya todos trabajamos esa partecita. ¿Me confirma? ¿Me levanta su dedito? Sí. Seis de seis, muy bien. Seis de seis, excelente. Seis de seis. Very good. Volvamos. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahora vamos a trabajar. Ya recordamos, ya lo relacionamos ahorita, ya estuvimos relacionando ahí lo que era. Ahora vamos a trabajar esta hojita de acá. Ahora vamos a trabajar. Vamos a darle movimiento a nuestra manito. ¿Qué? Ahora vamos a trabajar. ¿Sí? Usted tiene esta hojita, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro lápizito. Vamos a tomar nuestro lápizito y vamos a sobrepasar en las letras que están allí para aprender. ¿Cómo se llama esa hojita? ¿Cómo se llama esa hojita? Esa hojita es de expresión oral. ¿Dice taller número 3? ¿Comprensión oral y escrita? Sí, mi hija, taller 3. Muy bien, taller 3. Sí. ¿Mande? Ahí le mandé una foto que ya hice. Ya, mi amor, pero esa foto tienes que subirla en la asignación más tarde, ¿ya? Yo no sirve la asignación, nene. Mande, ¿y qué es, Lucas? Yo mandé esa, mi nene. ¿Cómo se hace eso? Esto de aquí, vamos a escribir. Vamos a pasar el lápizito sobre las palabras, formando nuestra palabrita en quichua. Por ejemplo, aquí tenemos allí. Allí, aquí tenemos allí. Allí, ¿qué? Allí, ¿qué tenemos ahí? Si empieza con P. Pum. Pulla. Eso, Allí, Pulla. Pulla. Allí, Pulla. Entonces yo, bonito, voy pasando la letrita que está ahí para formar la palabra e ir identificando con el libro. Hola, buenos días. Allí, Pulla. Eso, Allí, Pulla. Está que lo entiendo, voy a hacer una lápiz. Eso, Allí, Pulla. Las tres, las cuatro líneas que tenemos ahí, vamos a ir pasando el lápiz, ¿ya? Y yo voy observando lo que usted también está trabajando. ¿Ya? Allí, Pulla. Allí, Pulla. Eso, Allí, Pulla. Pasamos las cuatro veces, Allí, Pulla. Allí, Pulla, Pulla. Allí, Pulla, Pulla. Eso, Pulla, eso. Allí. Sí, ya terminé, Ami, ya terminé. Ya terminaste de repetir con buena letra. A ver, déjame ver. Tiene que ser con buena letra. No veo nada. Uh, nada, nada. Allí, Pulla. ¿Mande? Era una bromita. Ah, ya era una bromita, bueno. Ahora hágalo en serio. Termino. Allí, Pulla. Pulla. Es que el lápiz se me dio un. Bien, bien, bien. No tiene que ver, señor. Dos rayas. Mire que la palabrita se encuentra dentro de las dos rayitas. Entonces, así tiene que hacerlo. Dentro de la rayita. Recuerde que cuando usted toma su lápiz, este es su lápiz y estos son sus deditos. Observe la pantallita. Ya, observe la pantallita. Observe a la mí. Ya, aquí está mi lápiz. Y mis deditos, mis tres deditos, coge mi lapicito. Mire, ve. Mis tres deditos sostienen mi lapicito. Para que se pueda ver lo que yo estoy escribiendo. No es que lo cojo así, que lo pone en medio de sus dedos. No lo cojo así, tampoco. Mi lápiz se coge bien y ahí pues escribo. Formando despacio la letra. Formando despacio lo que se me solicita. Ya, vamos a ver. Permítame cerrar acá. Ya, me voy a instalar otra cámara para que usted pueda ver cuando escribo yo. ¿Ya? Ya, allí punja. Ya. Tres dedos más. Tres dedos. Tres dedos. Tres dedos. Tres dedos más. Tres dedos. Tres dedos. Tres dedos. ¡Puncha! 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 La siguiente, ¿quién me dice algo? ¿Sabe qué dice la siguiente? Vamos a ver. ¿Cómo? ¡Ay, sí! ¡Eso! También dice allí. Ya yo veo que ahí tengo la misma de la primera, entonces veo que es allí. ¡Ay, sí! Dice ahí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Puncha! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! 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 La siguiente, ¿cómo se decía? ¡Buenas noches! ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Ay, sí! ¡Y! y la última de aquí de la primera línea dice Allí tú está Allí tú está Allí Tú A ver, ¿qué canción quieres que te ponga? ¿Cómo? Pollito marijito Esa, esa, esa es la que estoy tratando de decir ¿Cuál es la que es? El pollito marijito En la palma de mi mano Ya Ya, muy bien Ya le voy a buscar esa La siguiente, la de abajo dice, por si acaso Allí ya ¿Qué era Allí ya? ¿Quién me dice que era Allí ya? Bien Bien Eso Bien Allí ya Bien ¿Y Manaya? ¿Qué era Allí, Manaya? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿verdad? Hola También ¿Cómo estás? Hola ¿Y Manaya? ¿Y Manaya? ¿Y Manaya? ¿Y Manaya? ¿Qué era? Y Calla Cama ¿Y Calla Cama? ¿Y Calla Cama? ¿Y Calla Cama? Ya te escucho, mi amor Regálame un ratito Y Calla Cama Hasta Mañana Eso Calla Cama Calla Cama 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 de Iker Ahora sí te escucho Ike ¿Veis que? ¿Ya mismo terminamos esta hoja? Sí, claro Ya mismo terminamos esta hoja Terminemos la hojita de nuestros rasgos de las palabritas en quichua calla cama la próxima semana le tomo lección a ver si se recuerda de las palabras en quichua como se pronuncia yo le digo y usted me tiene que responder vamos a ver si yo le digo buenos días ayipunya ayipunya se me fue una L larga ayipunya muy bien si yo le digo ayiya bien muy bien si yo le digo si yo le digo imanaya hola 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 si yo le digo hasta mañana ayacama ayacama si yo le digo buenas noches ayituta 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 si yo le digo buenos días ayipunya 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 ayichigi si les pregunto a ustedes como están como me dirían ayipunya ayipunya eso ayipunya muy bien y si recuerdo lo anterior y le digo ojos ñawi ñawi muy bien ñawi ¿qué era ¿qué era Rindri? ¿cuántos ñawi tiene? oreja oreja muy bien este ¿cuántos ñawi tienes? oreja muy bien oreja es Rindri shimmy ¿qué era shimmy? shimmy boca boca muy bien ¿y nariz? nariz sin sinca sinca eso Rindri Rindri era orejita nariz es sinca ¿qué era Uma? Uma cabeza 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 ya veo hay que seguir repasando vamos a repetir todas esas palabritas esta semana para irnos recordando cómo se dice pelo hacha pelo hacha ajá hacha muy bien huya 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 ¿qué era huya? cara 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 eso muy bien cara ok eh puedo dejar de compartir ¿verdad? puedo dejar de compartir ¿mande? voy a dejar de compartir ahí un ratito para poderme ir acá para ver para ponerle la canción y poder ver lo que usted también está haciendo porque ahora está haciendo la caligrafía de ahí de esas palabras pasando el trazo ya te reviso Christopher ya revisa mi amor regálame un minutito déjame ponerle la canción a los amigos ya 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 te reviso si se cierra la sesión nos volvemos a conectar recordémoslo si si se cierra nuestra sesión nos volvemos a conectar ya ese era el pollito amarillito yo puedo tomar agüita puedes tomar agüita a ver a ver muy bien puedes colorear el dibujito que está ahí abajo por favor